Bienvenido a un nuevo video en descubre cómo hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo se hace el efecto rápido y lento desde CapCode, cambia la velocidad, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si empezaste hace poco a usar CapCode para editar tus videos desde el celular, probablemente no sepas utilizar la mayoría de funciones y herramientas que tiene esta app. Si es así es necesario e importante que aprendas a manejarlas para que logres ediciones increíbles y puedas destacar de gran manera todos tus videos. Una de las acciones más básicas que tienes que aprender a hacer en CapCode es cambiar la velocidad. Bien, esto te permitirá volver mucho más rápido el video o, en caso contrario, más lento, lo cual es excelente para muchas personas que les gusta este tipo de efectos. Para que puedas modificar la velocidad con éxito, tan solo debes seguir los siguientes pasos. Para iniciar tienes que abrir la app de CapCode en tu dispositivo móvil. Y al estar dentro del apartado principal presionas el nuevo proyecto, para que de esta manera selecciones el video que deseas editar. Ya luego vas a presionar sobre el botón inferior llamado agregar, para que accedas al sector de edición. Pues bien, cuando te encuentres acá toca la pista del video para que se habiliten funciones inferiores. Entre las cuales debes seleccionar la de velocidad. Para continuar, pulsa en normal. Y mediante esta barra deslizadora podrás aumentarla o disminuirla. Para que sea más rápido. Simplemente tienes que deslizar el cursor hacia la derecha. Ten en cuenta que a mayor velocidad será menor la duración del video. Por otro lado, puedes visualizar cómo quedará el efecto presionando en el botón de reproducir. Ahora, si quieres que sea más lento, solo debes realizar todo lo contrario. Es decir, deslizar el cursor hacia la izquierda en ese sentido. A menor velocidad será mayor la duración del video. Una vez hayas elegido cuál usar, podrás aplicar el efecto tocando esta flecha inferior. Y de esa manera ya podrás guardar el video pulsando en el icono de descarga que está arriba a la derecha. Para que pueda exportarse y almacenarse en tu dispositivo. También hay que destacar que la función velocidad ofrece una opción llamada curva. La cual te permite obtener distintos efectos de velocidad. Con sus respectivos nombres podrás indicarlos mejor. Los cuales puedes probar para determinar cuál es mejor para ti. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal. Y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.